Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En resumidas cuentas, en Spiderman, los días de nuestra vida, editado por Panini, el vecino y amigo de Nueva York estaba sobreexplotado, y una de las series del Hombre Araña necesitaba un enjuague, una idea original con el que devolver la ilusión a los lectores. Por esa razón, el editor de Marvel, en esa época, Joe Quesada, pensó en el dibujante Paul Jenkins y en el dibujante Mark Buckingham. El citado, en primer lugar, recurrió a una idea bastante explotada en las historias de Superman. La idea consistía en presentar a Peter Parker rezando en la tumba de su referente moral, el tío Ben, mientras rememoraba bonitos y entrañables momentos con sus tíos, que le acogieron como si de un hijo biológico se tratara. El humor hace acto de presencia cada dos por tres, de manera singular, pues su gamberro tío se hace cómplice de las bromas de su sobrino para ganarse la confianza que le permitiera más tarde hablar de temas trascendentales como el del poder y la responsabilidad y sobre los dones que tenemos para ponerlos al servicio de los demás. Y nos quedamos con una reflexión de Peter Parker con algunas elipsis que merecen muchísimo la pena. Pero te diré una cosa. Tío Ben, me enseñaste una buena lección. De no ser por ti, no habría podido enfrentarme a lo que vino después. Me convertí en un héroe por ti, tío Ben. Siempre fue por ti. Quería que supieras que no quise que pasara lo que pasó. Quería que te sintieras orgulloso de mí. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.